¿Cansado de habilitar el modo pausado manualmente? Hoy te voy a presentar una función que permite establecer el modo lento al enviar una cantidad determinada de mensajes. Si te gustan las funciones automáticas, al final del video te voy a dejar más ejemplos que podrían resultar útil para tu persona. También te agradecería una suscripción. Con este bot vamos a realizar la función que vimos anteriormente. Recuerden que la invitación al bot o la página web del bot estará en la caja de comentarios. De igual manera lo pueden ver acá. Ya pdb.xyz Luego de haber invitado al bot y iniciado sesión en la página tendremos que ver estas opciones. Vamos al apartado que dice Toons y Utilidades. Seleccionamos donde dice Automoderador versión 2. Ahora lo que tenemos que hacer es crear una nueva regla. Le podemos poner el nombre que queramos. En este caso yo le voy a poner modo lento. Luego seleccionamos lo que es la regla. Vamos a la opción que dice Create New Rule. Y le ponemos nuevamente un nombre. En este caso le voy a poner el número 1. Bien. Donde dice Type. Seleccionamos en Signo Más. Y ahora tenemos múltiples opciones. Lo que vamos a hacer. Lo que vamos a usar durante este video. Son dos. El que dice User y el que dice Channel. Esto básicamente lo que permite. Es que el bot pueda detectar si un usuario envía una cantidad determinada de mensajes. O si se envía una cantidad determinada de mensajes en un canal. En mi caso yo voy a seleccionar el del canal. Ustedes pueden ir probando. Y en el primer parámetro ustedes lo pueden establecer como quieran. Por ejemplo 15 mensajes enviados en 20 segundos. Esto quiere decir que si varios usuarios envían o acumulan lo que es 15 mensajes durante 20 segundos. Nosotros vamos a hacer que se habilite el modo pausado. Pero esto lo van variando ustedes dependiendo de sus necesidades. Tienen que ir experimentando y probando un poquito. En el apartado que dice Efecto. Le damos en Signo Más. Y seleccionamos lo que es habilitar el modo pausado por canal. Bien, en el apartado de duración lo que yo voy a hacer es establecer una duración de 30 segundos. Tenemos que establecer cuánto tiempo estará habilitado el modo pausado. Y en la segunda opción tenemos que establecer la duración o el tiempo del modo pausado. En este caso yo tengo 15 segundos. Bien, una vez que guardamos los cambios, si dejamos la configuración así tal cual, el bot actúa para cada canal. Pero podemos establecer varias preferencias. Si seleccionamos en Signo Más, tenemos varias opciones. La primera es Ignorar Roles. Es decir, que en el canal no se va a tener en cuenta a los usuarios que tengan unos roles determinados. Otra opción que es muy importante es la de Ignorar Bots. También podemos hacer directamente que este modo pausado se habilite en un determinado canal. Seleccionando lo que es la opción de activar canales. Luego seleccionar lo que es el canal de texto. Pero, si no tenemos ningún canal establecido, este sistema aplica para todos. Ahora, otra cosa más a destacar es que lo podemos activar por categorías o podemos directamente hacer que el bot ignore lo que son las categorías o que el bot ignore unos determinados canales. Por ejemplo, el canal de Flood. Bien, si yo envío lo que son varios mensajes, no sucede nada. Porque nosotros tenemos establecido Ignorar el rol VIP. Te invito a dejarme una suscripción y si te gustan los videos automatizados, por acá tenés unos ejemplos de muchos más videos que podrían resultar de tu agrado.